Y esta noche una balacera dejó tres muertos y al menos cuatro heridos en Pedro Aguirre Cerda. El hecho se produjo mientras se filmaba un videoclip en la población La Victoria. De acuerdo a la información preliminar, un número indeterminado de desconocidos habría disparado desde un vehículo en movimiento a otro grupo de jóvenes artistas urbanos que realizaba la grabación de un videoclip en el lugar. Carabineros confirmó la muerte de tres personas, dos adultos y un adolescente de 14 años, joven que habría recibido una bala perdida. Además, producto de la balacera, otras cuatro personas fueron heridas y permanecen internadas en el hospital Barros Luco. Personal policial informó que mientras desarrollaba peritajes en el lugar de la balacera, fueron atacados con armas de fuego por vecinos del sector. Tenemos la información que había un grupo de jóvenes, cantantes urbanos, que estaban efectuando la grabación de un video. Y producto de esta situación, no es cierto, habría llegado otro grupo con los cuales se había formado algún tipo de discusión provocándose una disputa con armas de fuego. Todavía no está claro, no es cierto, quién atacó primero, los lesionados y los fallecidos que tenemos, no sabemos de qué bando son. Estamos en este proceso, en todo el proceso de recuperación de información. Lamentablemente, al momento tenemos tres fallecidos, dos hombres adultos y una mujer menor de edad. Hoy día fue víctima mi nieta, una niña de 14 años, que salió a comprar y le llegó un balazo. No quisiera que esto volviese a pasar, así como me pasó a mí, una niña sana estudiando sus notas, una niña de 14 años, ¿qué puede tener de maldad? Y que le llegue un balazo por culpa de lo que está pasando. Estatando... Estatando...